Aquí la música no frena, es como una inyección en vena Que te avanza por el cuerpo veloz como la cantrena Mucha gente creyó que yo dejaría la escena Y nananina, les echo pasar tremenda pena Amena creación, a menos con amor y plena Satisfacción de la pa' que se rompan las cadenas Cada día una faena, cada noche otra luna Que vacía o llena nos llena las vidas de fortuna Que Hopper, así me catalogo Aunque en catálogo gubernamentales no cuenten mi logo Mejor porque así sé que no soy ningún bobo Que hay que promover pa' enajenar al pueblo de algún modo No estoy de parte de nadie pa' que todos ya se enteren Mi definición política es ser bien cuáles que seré Pertenezco al partido de la gente que se quiere Y se ayuda sin tener en cuenta de qué color eres ¿Sabes por qué razón mataron los de la lanchita? Porque la juventud cubana no tuvo pinguita Me parece firme y decirle al gobierno de algún modo Que la solución era que nos fusilaran a todos Aquí están los reales y el arte serio que vale Resistiendo limpio de mentir y mostrando timbales Cambien de canal si quieren fiesta mis carnales Porque por este nunca nos vamos a comerciales Esto es lo que suena, música buena y consciente Desde el corazón de Tampa para todos los continentes Con el alma del cubano en cada verso, en cada rima A cada hora, en cada estudio y en cada tarima Sin flojera, con rima certera, silbido con pera Reportando desde la trinchera, palabra sincera Sigo a mi manera, fiera, vacando la cartelera Y calentando la timba, lo mismo adentro que afuera Si me conociera, comprendiera que sigo en mi son A base pulmón, haciendo gepas de corazón Direcciones con intenciones de superación Pues para sentirme libre, que esa es mi mejor opción Conservando la cordura, rompiendo dos mil ataduras Porque como muchos me la he visto dura Y esta es mi cura, pues las cosas más seguras Son la muerte, enero, la pura y esta que escritura No tengo todo porque la fe me defiende Amigos que valen oro y una doña que me entiende Hermanos, familias, pensamientos que jamás se venden Y un puño que escribe lo que el corazón me recomiende Por mis raíces, mi gente, mi realidad Y aún con esto y lejos son el reflejo de mi verdad Porque nací allá, vuelvo allá, aquí me fajo allá Y si de algo me arrepiento que es de no haber hecho más Aquí están los reales y el arte serio que vale Resistiendo el limpio de mentir y mostrando timbales Cambian de canal si quieren fiesta mis carnales Porque por este nunca nos vamos a comerciales Esto es lo que suena, música buena y consciente Desde el corazón de Tampa, para todos los continentes Con el alma del cubano en cada verso, en cada rima A cada hora, en cada estudio y en cada tarima